¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Tenemos ahora el partido de vuelta contra el Benfica, ¿vale? El partido de octavos de final, el partido de vuelta Y nada, sabéis que la Ida empatamos 1-1, así que nos toca ganar ahora en la vuelta Pero, eh... Antes quería comentar que quedan 19 partidos, ¿vale? De aquí a final de temporada, contando que lleguemos a la final de la Champions Como son 19, lo vamos a dividir en dos episodios, ¿vale? 9 partidos en este y 10 en el siguiente Eh... Sí, nada más Eh... Así que nada, vamos a ir ya con el episodio, tenemos eliminatorios en Champions, tenemos un clásico contra el Barça Y tenemos un montón de cosas que ver, ¿no? Vamos a ver, primer partido, Benfica, empate a 1 en la Ida, eh... Jugamos ahora en casa, vamos a ver qué tal Pues un 3-0, no está mal, no está mal 3-0, ganamos al Benfica y pasamos a la siguiente ronda, ¿vale? Nos metemos en cuartos de final de la Champions Nada mal Eh... Tenemos ahora el partido contra el Barcelona, el Barcelona hay que hundirlo, ¿vale? El Barcelona ahora mismo está quinto, está en Málaga, Celta y Valencia por encima Y yo, lógicamente Así que vamos a intentar hundir al Barcelona, ¿no? Vamos a intentar ganar Y que siga hundiéndose, que los otros equipos sigan consiguiendo puntos Y el Barcelona acabe en Europa League, ¿no? Es un objetivo secundario, pero sí que puede ser muy interesante 2-1 2-1 ganamos al Barcelona Bastante bien, ¿no? Bastante bien, no está nada mal este 2-1 contra el Barcelona Iba con suplentes Eh... Así que... No está mal Después teníamos encuentros internacionales, ¿vale? Eh... Con la selección española El primero era contra Irlanda del Norte Y... En cuanto marqué el primero En cuanto marqué el primero Le iría a simular todo 4-0 4-0 4-0, no está mal Teníamos un encuentro contra Holanda, eran amistosos internacionales, ¿vale? No sé si lo he dicho Y... Segundo encuentro a Holanda, fuera de casa Partido complicado en principio Pero con goles de Morata y Alcácer Parece que ganamos 0-2 Nada mal, eh, nada mal No va nada mal, no va nada mal Está bien el episodio, está yendo bien el episodio todo eso, ¿verdad? La verdad es que sí, hemos terminado ya el mes de marzo Y han pasado ya 4 partidos A la vuelta de los encuentros internacionales nos encontramos con una sorpresa Y es que... Sau sube a 87 ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la misma media que Marcelo con 7 años menos Llega el momento del cambio Sí Me emociono cuando pienso que Marcelo lleva desde el minuto 1 En esta serie Y que ahora en el episodio 70 y muchos Pasa a ser suplente Pasa a ser suplente, tío Un jugador que no se ha dado tanto Un jugador tan grande como Marcelo Al que le toca irse Al que le toca ser suplente En fin No se va a ir del equipo por completo Pero sí que va a tener un rol ahora muy distinto del que tenía antes En fin Llegó el momento del cambio Y poco a poco van a ir cambiando todos los jugadores Cambió Noyer en su momento Cambió Ramos Cambió ahora Marcelo Y poco a poco Van a ir cambiando todos Y vamos a tener un equipo totalmente distinto Al equipo con el que empezamos Realmente es un momento emotivo El que he tenido Pero bueno Primer partido de Marcelo como suplente Contra Granada Fuera de casa Empatamos a uno Pero no pasaba nada Porque teníamos ahora los cuartos de final Cuartos de final de la Champions Nos tocó el Chelsea Vale, nos tocó el Chelsea Y en la ida En el Bernabéu Empezaron a marcar goles Y el partido acabó 4-0 Sí, 4-0 4-0 No es un mal resultado Ni mucho menos Así que nada 4-0 Un gran partido Después Y en el que se puede decir Que me he dejado ganar Para que Valencia Sigues subiendo puntos Y el Barcelona No recortase Distancias Sí, es un poco guarro Eso que he hecho Pero ha funcionado He ganado el Valencia He ganado el Valencia 1-3 Y Valencia Que sigue Sigue estando por delante Del Barcelona Muchos no entenderéis Que estoy haciendo ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué no estoy haciendo El episodio normal? Pues bien La capturadora me ha vuelto a fallar Por cuarta vez En 3 días En 3 días No, en 4 días No No sé Sí, tercera vez En 4 días Entre lunes, martes, miércoles Y jueves que es hoy En 4 días Me ha fallado 3 veces 4 veces No Sí, 4 veces 4 veces Cuarta vez en 4 días Lo peor de todo Es que he hecho lo que dije Lo de hacer pruebas Antes de empezar a grabar Y esto iba perfectamente Pero he grabado el episodio Desde hoy Y de nuevo De nuevo Ha vuelto a fallar Sinceramente estoy sin palabras Es que No sé qué deciros No sé qué deciros Nada, me puedo pasar así 5 minutos Callado Mirando la cámara No sé qué opciones tengo No sé qué opciones tengo Comprarme otra Es que no hay otra opción Es comprarme otra O seguir tirando con esta Sabiendo que me voy a fallar Cada 2 por 3 Me falló en uno de los vídeos El lunes Me falló en los dos vídeos El martes Ayer miércoles Por suerte No Me falló Y hoy jueves Me vuelve a fallar En uno de los vídeos Y no sé si en dos Porque no he grabado el otro En fin Es que no sé No sé qué hacer Estoy pensando en una cosa Estoy pensando en una cosa Como hace mucho que no juego ningún partido Y... Sé que algunos Los queréis Pues para compensaros Por el episodio tan corto que voy a subir Voy a jugar un partido No sé si os va a parecer buena idea o no Pero es que No se me ocurre otra opción Es que no se me ocurre otra opción Voy a jugar contra el Sporting Voy sobrado de puntos ¿Vale? Además el Sporting seguramente iba a ganar Y si no pues Da igual tío Es un partido Son 3 puntos 3 puntos no van a cambiar la liga Ni mucho menos cuando saco 12 Así que nada Voy a jugar contra el Sporting Os dejo con A ver Sí, cierto La alineación que he estado utilizando como titular Ha sido esta ¿Vale? He puesto a Hazard del segundo delantero Veis con el puesto de Hazard Y Boateng Veis que ha bajado a 90 Se ha lesionado 9 días ¿Vale? Por una lesión de 9 días Ha bajado a 90 Y como veis Saúl ya es el lateral izquierdo titular Y en la suplente Pues Marcelo Es la novedad Tiene a más en el medio campo Y Ramos se ha lesionado En el partido de ida contra el Chelsea Poco más Esta es la Tercera alineación Y como veis Pues son jugadores Solo repite Stones ¿Vale? Bueno Y Vallejo que repite ahora Pero porque Se ha lesionado Ramos Los demás son todos jugadores Reservas Así que nada Con esta Con esta primera plantilla Con la titular Porque si os fijáis En el calendario Nos ha tocado United ¿Vale? En semis United otra vez De nuevo El rival que nos eliminó Bueno Que nos eliminó No Que nos ha ganado la Champions En los penaltis Pues contra ellos Tenemos ahí las semifinales Y nada Todo esto Ya lo veremos en el próximo episodio Es que Es que No sé No sé No sé Sinceramente No sé Tío No sé No entiendo nada No entiendo Por qué me está fallando tanto Bueno Sabéis que no es culpa mía O espero que sepáis Que no es culpa mía Y que Yo intento hacerlo bien Siempre Tío Y me jode mucho Me jode mucho Me jode a mí Más que a vosotros Os lo aseguro Partido contra el Sporting Y vamos A jugarlo Hacía muchísimo Que no jugábamos Que no jugábamos Un partido Y hoy lo vamos a hacer Eso sí Sin la cámara ¿Vale? Porque si no Me va a llevar muchísimo tiempo Después para editarlo Así que nada Nos vemos ya En la próxima Cracks Pues estamos aquí En el Molinón Para jugar Un Sporting Real Madrid ¿Vale? Un partido de la Liga BBVA La jornada 33 Creo que es O 34 Y vamos a jugar Como hacíamos En los viejos tiempos Tío Leyenda aquí Arrasando Contra la máquina Tío Vamos allá Vamos Neymar Adiós Que parada Y se la mete en propia Madre mía Que lamentable Que lamentable el Sporting Tío Y eso que estás leyendo Madre mía Pues Tira a Neymar Para el portero Hace un paradón Y la defensa Intenta despejar Pero se la mete en propia 1-0 Madre mía Con lo bonito que quedaba Con lo bonito que quedaba ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha fallado eso? ¿Qué ha fallado eso? Madre mía Por favor Qué obús de poca Qué obús Para marcar el segundo Adiós El portero Tío Madre mía Ay tío No Qué buena era la jugada Y qué bueno era el tiro También Pero No hay que tomar la suerte Varán Tío Varán Venga Ahí está el gol de James Tío 3-0 Qué bien Qué pedazo de centro De Jalilovic Para que James Marque su segundo gol Y el cuarto del equipo Pues ha acabado el partido 4-0 Finalmente Un buen resultado Entre un equipo Flojo Que ni siquiera Ha llegado a tirar Y bueno Pues ahí lo tenéis 90% de precisión De pases Ha estado bastante bien Ellos con 60% De posesión Ya sabéis que la máquina Siempre juega a tocar Mucho balón Y a perder tiempo Y todo eso Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sé que no ha sido El esperado Ni mucho menos Pero es el que he podido traer Decidme si queréis Que traiga partidos Cuando pase esto ¿Vale? No sé Para hacer el vídeo Un poco más largo Un poco más entretenido Un poco más entretenido Tío Porque por ejemplo El de hoy Tío Había quedado muy bien Tío Con el momento Un poco ahí De tristeza Con el tema de Marcelo ¿No? El cambio de este De jugadores Que vamos a ir avanzando Se va a ir retirando Y todo eso Había quedado muy bien Tío Me había emocionado Realmente Y también El momento de euforia Tío Cuando he ganado al Chelsea Es que También el momento gracioso Al final Tío Cuando me he dejado Ganar contra Valencia Si es que ha sido Un episodio de la hostia Y no lo vais a poder ver Y me jode mucho De verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado Este Que es el que he podido traer Espero que no vuelva a suceder esto Pero ya sabéis Que no depende de mí Espero que no vuelva a suceder Por lo menos hoy Con el episodio de la Roma Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Lo siento mucho Y adiós